¿Y qué tal si salimos? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al party a ciento y pico Dame más pa' pija al perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chárrense bien rapidito Y le hago que mueva así dura Agarrada de la cadera pa' meterle con locura Yo traje la verdadera siquiera hace travesura Gata fonte bellaquera sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata par de miles que me gato Con la banda más berraca dentro del party Bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos colorados mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo sin mi pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que la noche me busca a mi Salimo' en un coche, corte rally No tires reproche y ponte pa' mi Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota y cuando la gata te elita Ve como cachas rebota pa' que yo no me resiste Y si su amiga se alborota cuando no vamos a la disco Nos paramos, fumamos de cada vez estoy mas arico La mente cabe más loca enrolándome un churro misto Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando maría Parando siempre en la esquina, lookeando con la más fina Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle Aunque yo no se si papu me permite da detalle Veinticuatro, siete tibón, demoniado, to' prendemos pa' Preguntame si jodemos, le metemos con to' 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 Fumo no fuman to' 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 Tomando montitos to' 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 La noche se prestó, la nota me explotó La rica me mató, la va a ser de tono' Tu novia mocha quebró y elegante la rompió Será porque somos Gigi, Gigi Acá lleven la Michi, Michi Lo alumbró con mi brillo, brillo Ahora siga esto, piche, piche Yeh, 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 te elegante que es lo que es guau Tamo claro, perry, papu, Dj Esto no es nuestra rutina Sesión, ey Es tanto que no hay de copa de la entorra Nunca le dimos sin pa' y pa' N, 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 G, Dj Y le dicen la turraca, taca, mueva la butaca, taca No pe con el taca, taca, anda con la paca Te lo dicen la turraca, taca, mueva la butaca, taca Rompe con el taca, taca, siempre con la paca, taca, taca Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo A la noche parece delito Que ese día come ese culito Si a tu novio le pinta el bandido Le comemos la germo y nos dimos Raca, taca, taca, mueva la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la paca, taca Te dicen la turraca, taca, mueva la butaca, taca Rope con el taca, taca, anda con la facta Camperita vida yo si toco lao, lao, lao Toma, 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 se bancan los rounds Bo' de suena jero, ma' de lao a lao Que te guste el RKT de baile del Zao Un reo místico, esto solístico Con una piel citron, un feeling finito Tengo los químicos, corte científico Y la guacha se me pega porque ella es ta puta Ta puta puta, ta puta puta, ta puta, ta puta, ta puta Ella se me pega y ta puta, ta puta puta, ta puta, ta puta, ta puta, ta puta Esta puta puta, ella se me pega y te me pega Es hora de comenzar el juego Putanemos, muévete Luterte Putanemos, muévete Luterte Si despistas que se mueven serán eliminados Putanemos, muévete Luterte 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 Tengo un sol averagingит Follow rate It's not spelled Putanme Hum ¡Suscríbete al canal! 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 El que no levanta la mano, que, 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 maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero El que no levanta la mano, que, maneja el patrullero Gracias. Gracias.